Martes por la tarde en la estación de trenes del ferrocarril General Urquiza para Hugo Caprotti, amigos treneros. Paso a nivel en la avenida Belgrano. Y en este lugar se ha producido lo que es el descarreglamiento. Tenemos la parte de lo que son las agujas, de lo que realizan los cambios. De igual manera ya se lo ve que están gastadas las agujas mismas. Vía principal, vía secundaria. Aquí podemos ver que no ha alcanzado a agarrarse, por así decirlo, en una de las ruedas. Y eso dice que venga costeando por el riel secundario. Estos son los contrarrieles. La rueda, las pestañas, la calzan acá. Esto hace que al realizarse el cambio no se vaya para aquel lado. Pero al haberse producido antes, donde está la aguja gastada no alcanzó a realizar su funcionamiento. Esto, aunque vemos el segundo contrarrier, que sí ha sido dañado en su forma de aire. Al parecer, esta vía secundaria no estaría en funcionamiento. Así que ahí tenemos la formación todavía estacionada, siendo en este momento alrededor de las 5 de la tarde. Mostramos un poquito del otro lado, de cómo ha quedado. Esto es vía secundaria, vía primaria. Y bueno, se sabe que la formación venía con cargas a una profundidad de la mitad de la pierna, digamos, casi de la rodilla para abajo. Ya la madera no está en condiciones, digamos, en sí misma para... Vemos unas raíces en algunos de los árboles. Y la vía primaria principal es así, le han relajado. Una colocación de primeras nuevos. Siguiendo un poquito para adelante. A pasos de la calle Sargento Cabral. Siguiendo un poquito más. ¡Gracias! Vemos otra de los cambios, esta tan sin funcionar, y las agujas, esta parece ser que están un poco mejor. Esta iría allá, vía secundaria, vía tercera, junto con la vía cuarta que iría antiguamente a los talleres de ferroviarios que había ya en Chajarí, digamos esos tiempos. Eso es todo para Wokaproti y amigos treneros. ¡Saludos! Se fue la 7.934 después de este carrilo. ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Suscríbete al canal!